¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenos días desde la radio. Un placer saludarles nuevamente. Saludos a quienes siguen también por la tele. Esto es Cádiz al Día, el espacio informativo que abre la programación en directo de Onda Cádiz. Empezamos. Hoy es miércoles, es el día 14 del mes de octubre. Es el Día Mundial de la Donación de Órganos y Transplante. Si en cualquiera de estas se encuentra, digo situación, vaya nuestro mensaje positivo en esta jornada de miércoles. Despejado el cielo durante todo el día y tiende a bajar la temperatura. Si han tenido ocasión ya de abrir al menos la ventana habrán notado el fresquito. Ahora mismo, aunque hace frío, sí, son 16 grados los que marca el termómetro. Bueno, a esta hora también hay que anotar que se transcurre con normalidad de la circulación en nuestra Bahía Gaditana, la entrada y salida, acceso y salida a nuestra ciudad, a la capital, con normalidad. Esperemos así todo el día. Son las nueve, un minuto. Les saludamos, como ya digo, desde Onda Cádiz y empezamos este resumen informativo, el primero, el matinal, con los datos del coronavirus. ¿Qué les parece? Bueno, pues en Andalucía, récord de hospitalizados durante, en esta segunda ola, o oleada, como se quiera expresar. La presión asistencial aumenta en 60 o con 68 ingresados en las últimas 24 horas, para un total de 1.152 en nuestra comunidad. Nuestra provincia, bueno, pues existen 122 hospitalizaciones, de las cuales 20 están en la UCI. Y Cádiz se convierte en la capital andaluza con menor incidencia del coronavirus, con un 91,4 casos por 100.000 habitantes. Supera a Huelva con 114 y está muy por debajo de la media de la comunidad con 209,5. Bueno, pues estos son los datos, los más urgentes ahora mismo. No sé en qué estado se encuentra. Recibo nuestro saludo igualmente si es negativa la situación. Vamos a conocer otras situaciones en estos próximos titulares. Las noticias de la mañana en Cádiz, al día. La policía local y el Ayuntamiento de Cádiz retoman, será mañana jueves, las negociaciones. Buscan un punto de acuerdo sobre la relación de puestos de trabajo y sobre un acuerdo regulador que afectarían a toda la plantilla municipal. Mañana, de hecho, tendremos ocasión de estar con representación de la policía local, a ver qué podemos también conocer un poquito antes de esa reunión prevista. Por otra parte, el Ayuntamiento de Cádiz presenta el borrador del protocolo contra el acoso sexual en la Junta de Personal. El documento se va a trabajar en un proceso participativo en el que estarán presentes las trabajadoras del consistorio del propio Ayuntamiento, los organismos autónomos y las empresas municipales. Y la empresa eléctrica de Cádiz tendrá que pagar 50.000 euros por no adjudicar un contrato a la oferta más ventajosa. Así la justicia considera ilegal la adjudicación en el año 2016 de la compra de energía a Endesa, en bueno, detrimento de Nexus Energía. La jueza tacha de absurdo y claramente antieconómico el criterio de la mesa de contratación. Y hoy comienza el calendario de vacunas para la gran mayoría. Además de los centros de salud, este año, bueno, se va a administrar en algunos espacios municipales, como por ejemplo el Palillero, la Asociación de Vecinos La Laguna y la Sede de Servicios Sociales de la Barriada de la Paz. Así lo anunciaba precisamente la concejala delgada de salud el pasado, la pasada semana en este mismo espacio. Y ya digo que se abre hoy ese calendario de vacunas y se abre el plazo para solicitar también subvenciones de la Fundación Municipal de la Mujer. El Ayuntamiento de Cádiz duplica así los fondos y cada proyecto podrá optar a un máximo de 7.000 euros. Bueno, y queda denunciado además un pub en Muñoz Arenillas con 41 personas dentro fumando y sin mascarillas. Bueno, dejaban entrar a clientes después del horario de cierre y sin guardar ninguna medida de seguridad por el COVID-19. Y agentes de la policía local salvan también la vida de un hombre, un varón de 49 años, residente en la avenida de San Severiano, que entró en parada cardiorrespiratoria en su propia vivienda. Y vamos a notar también las residencias de estudiantes de Cádiz que extreman su protección frente al COVID. Bueno, pues los responsables piden que no se criminalice a los jóvenes ante la proliferación de casos de universitarios en lugares como, por ejemplo, en la provincia de Granada, en la propia ciudad de Granada. Nuestros colegiales, así lo dicen, no son muy prudentes, según el director del Colegio Mayor, Beato Diego de Cádiz, que se llama Ignacio Rossetti. Y las presentaciones desde hoy de octubre, digo, 14 de octubre, la Feria del Libro. Por ejemplo, Benjamín Prado en el Baluarte de la Candelaria y Javier Benítez en el Café Teatro Pai Pai, entre otras actividades. Y hablando de cultura, en esta ocasión caluroso recibimiento ayer a Javier Ruibal y a su primer poemario con el que inauguraba la cita en el Baluarte de la Candelaria. Y en la provincia salimos un poquito, desciende a un 75% el número de trabajadores sujetos a un ERTE desde mayo. Septiembre arroja 19.280 personas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo. Y hablamos de Navantia, también publica una oferta de empleo para cubrir 100 puestos de trabajo, en esta ocasión en San Fernando. El plazo para presentar los currículum, bueno, pues está abierto hasta el próximo 26 de este mismo mes de octubre. Y los toruños no se tocan, así se dice, la convocatoria de un concurso público para la gestión del parque, bueno, pues ha desatado la polémica. La Junta asegura que el parque no se privatiza, pero otros colectivos tienen serias y tienen serias dudas sobre esto que dice la Junta. Y vamos a continuar hablando de las investigaciones por delitos urbanísticos que miren por dónde caen un 50% en nuestra provincia. Las diligencias abiertas por fiscalía pasan de 133 en el año 2018 a 66 en este pasado 2019. Pese a ello, la ordenación del territorio sigue siendo el bien jurídico sometido a los más intensos ataques por edificaciones ilegales, como ya hemos contado alguna vez. Y por otra parte, ascienden a dos millones las multas por la venta ilegal de parcelas fraccionadas. En este caso, nos situamos en la comarca de La Janda, en El Palmar, en Vejez. La Junta detecta nuevas infracciones urbanísticas, como decimos, en esta población e inicia una nueva remesa de expedientes para paralizar de alguna manera estas nuevas obras que se siguen ejecutando al margen de la legalidad. Y la Junta autoriza, por otra parte, la inversión de 8,7 millones para el mantenimiento de trenes del tranvía en nuestra bahía. En España ningún tranvía circula por vías férreas compartidas con trenes convencionales o de altas prestaciones, como puede ocurrir en nuestra bahía de Cádiz. Dos cosas más. La primera, el plan de actuación para prevenir la fiebre del Nilo se aplicará a los municipios de Cádiz con casos en humanos. Ana Mestre explica que la fase 2 de este plan tiene como objetivo minimizar el riesgo de transmisión del virus por parte de los mosquitos que portan esta enfermedad. Y la Junta recomienda también ampliar el horario y limitar aforos en los cementerios ante, ya saben, la próxima cita, la próxima fecha, el 1 de noviembre. También consideran que hay que controlar las fiestas de Hallway y así poder evitar esos contagios del COVID-19. Y sí, una cosa más. Acabamos con otro brote de coronavirus en una residencia de ancianos en San Fernando, en la isla. La Junta informa de que 11 usuarios del Centro San José han dado positivo del COVID. Estamos en las 9, 8 minutos. Vamos a continuar con otras situaciones. ¿Qué les parece? Hemos hablado en alguna ocasión de que la pandemia, bueno, pues ha puesto de manifiesto carencias dentro del sistema sanitario. Más concretamente en atención primaria, que es también el eslabón principal y la primera línea para luchar contra el COVID, que además presenta un estado actual de sobrecarga y de gran presión asistencial. Ya lo hemos contado alguna vez. Manifestaciones públicas de los sindicatos como estas, la de personal que desciende la gestión por parte de la administración, con unos profesionales desbordados, una ciudadanía que se siente en muchos casos abandonada a su suerte. Bueno, pues antes de tener representación sindical, vamos a oír sobre estas demandas de los sindicatos sanitarios, que se pronunciaba además en una convocatoria ayer en Cádiz, una de otras próximas que se van a seguir realizando. Vamos a escuchar a José Antonio Nieto, en esta ocasión, quien asegura que la sanidad es una prioridad para el gobierno actual de la Junta de Andalucía y lo argumenta sobre cuestiones como que ha aumentado el presupuesto en el capítulo, en este caso con 1.800 millones de euros, a los que habría que sumar las aportaciones por parte del coronavirus con carácter extraordinario. Bueno, he dicho que es José Antonio Nieto, en esta ocasión es diputado autonómico, donde reconoce este problema. Antes de hablar con los sindicatos, vamos a oír a ver qué dice la Junta de Andalucía. ¿En dónde dejó Susana Díaz y el PSOE la sanidad para que con 1.800 millones de euros más? Y con el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la Junta de Andalucía, a pesar de eso, sigamos teniendo problemas como estamos teniendo problemas en muchos sitios, particularmente en la atención primaria, que es verdad. Ahora, no se puede arreglar en 18 meses o 17 meses lo que se ha estropeado en 37 años. Pues esto es lo que dice José Antonio Nieto, representación directa de la Junta de Andalucía. Ayer martes, ya saben que tuvo lugar una concentración en el Centro de Salud la Paz, que convocaba sindicatos como Comisiones Obreras, UGT y CSIF. ¿Dónde se exigían mejoras ante esta situación? Lo primordial, sobrecarga y abandono del sistema sanitario y de sus profesionales. Hoy vamos a repasar un poco esa actualidad, los movimientos que se siguen preguntando qué pasó ayer. Por ejemplo, Iván Pinedo Díaz, es delegado sindical de CSIF en la zona de la Bahía La Janda, quien está ya escuchándonos. Iván, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Juan. Bueno, pues lo primero, sobre la concentración del Centro de Salud ayer, en la Paz, se cumplió con una de esas actividades en un calendario sindical que parece ser que no tiene parada. Será una de otras que vendrán en el futuro. Correcto. Tendremos la próxima en el Centro de Salud de Meléndez Tolosa, en Algeciras, el día 20, el próximo día 20, y de momento, el día 29, iremos a servicios centrales a Sevilla. Y ya más o menos te cuento las reivindicaciones. Desde CSIF veníamos reivindicando desde hace bastante tiempo la falta de personal en los centros de atención primaria. Y es por eso que ahora que la pandemia nos ha golpeado, la atención primaria ha colapsado. Durante muchos años hemos perdido personal paulatinamente en dicho centro de salud. Llevábamos años bajo mínimo y el virus solo lo ha sacado a la luz. Las reivindicaciones son claras, Juan. Más profesionales, cobertura 100%, tanto de IT como de vacaciones, etcétera, etcétera. Una mayor inversión y mejor retribución para los profesionales. Hemos visto cómo... Dime, cuéntame. No, no, por favor. Eres tú quien debe... Vale, pues mira, nada, eso. Hemos visto cómo personal, cómo el colectivo médico y de enfermería se le ha maltratado sistemáticamente y, por consecuencia, muchos profesionales han tenido que emigrar a otros lugares. Y quedando las bolsas de trabajo a cero. Ya luego, a continuación, pues, te puedes imaginar, jornadas interminables de los médicos, acúmulos de cupos, muchos pacientes de COVID y el personal, la verdad es que lo tenemos achicherrado. Oye, Iván, nosotros nos quedamos en medio entre unos y otros un poco por conocer ambas versiones. Hemos oído al diputado decir que, bueno, es dinero el que se ha invertido, se sigue invirtiendo y ha tirado un poco la piedra atrás, ¿no?, a otros años donde, bueno, la problemática de subvencionar y ayudar, en este caso, al sector viene de antes. Pero, bueno, nos centramos un poco también en lo que estamos viviendo, que la pandemia ha sido un poco quien ha terminado de destapar lo escaso en muchas ocasiones que está el sector. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención, Iván, recuperar el diálogo social. ¿Qué pasa? Hay quien pueda estar escuchando y diga, ¿qué pasa? Que no hay encuentros, que no se sientan y hablan sobre el tema para solucionarlo. Sí, que nos sentamos, paulatinamente, nos sentamos en mesa sectorial y negociamos, evidentemente. Y venimos solicitando durante mucho tiempo, muchos años, el abandono de la atención primaria. Ya te digo que esto solo ha hecho sacarnos los colores, directamente, la pandemia y el virus. Las respuestas por parte de la Administración han sido escasas y tardías. Llevamos denunciando estas situaciones desde hace mucho tiempo. La falta de personal provoca esperas interminables, a su vez el enfado de la ciudadanía y desde recién hemos denunciado varias veces agresiones a personal del SAA. Hasta el momento las medidas se reducen a poner cerradores conductores en tres centros de atención primaria para que hagan las noches y se ha reforzado con un auxilio administrativo en cada centro de salud. Y en cuanto a los médicos, pocas medidas, algunas medidas para intentar captarlos de alguna forma, traernos los de la privada, etcétera, etcétera. Pero a nuestro juicio, tardía y escasa. La falta de estos últimos, ya te digo, que se debe a un maltrato sistemático en el tiempo y, ya te digo, con contratos precarios y mal retribuidos. Y ese es el problema. Hemos tenido también ocasión de, ayer precisamente por la tarde, hablar con, bueno, con compañeros, con amigos y con algún que otro conocido y decía que, no sé, de qué manera se hace o se reparte, se distribuye un poco todo cuando hay centros de salud donde hay pocos profesionales para la cantidad masiva de demandantes, o sea, de usuarios que van cada día. Correcto. Hay centros de salud que tienen una mayor afluencia y es verdad que sí que nos vemos ahí, si los problemas son más grandes. En otros centros tenemos menos problemas, en menos población la que soporta. Y yo te digo que cada centro es un mundo, pero lo que, ahí está, coincidimos en eso, en que cuanto más población concentra un centro de salud, mayores son los problemas, Juan. Claro, y más, no todos los centros son iguales, no todos tienen la misma demanda, pero por eso digo... Tienen, ni hay cohesión entre ellos muchas veces. No hay directrices claras. Hay veces que se les da la potestad a los directores de los centros de salud y al no haber una actuación conjunta, algunos funcionan de una forma, otros funcionan de otra y eso solamente nos trae problemas, ¿vale? Bueno, el llamamiento, el primario, el que hacemos desde la radio y televisión pública, es un poco conocer el argumento, en este caso, que se expone cuando se queda, cuando se hace una convocatoria, como por ejemplo la de ayer. Por cierto, ¿hubo gente secundando y estando con vosotros? Sí, hombre, estuvimos los sindicatos y hubo trabajadores, claro que sí. Hemos podido hablar con ellos, ¿vale? Vamos. Cuéntame, Juan. No, no, y con la gente, digo, además, si habéis tenido ocasión de escuchar a la gente. Mira, nosotros hemos hablado con los profesionales, de hecho ellos son la razón de nuestras manifestaciones. El personal, ya te digo, se siente exhausto, achicharrado, quemado, maltratado, como queramos llamarlo. Nosotros continuamente visitamos a los trabajadores en sus centros de trabajo y por desgracia todos coinciden en lo mismo, es que no aguantan más, Juan. Y esa es la razón de nuestra movilización, evidentemente. No vamos a redundar más en lo que necesita el profesional, en este caso, previsiones. Ha dicho que esta es una de las, bueno, de las que se hacen en octubre, pero que previsión hay incluso en este mes de hacer otra más. Pues sí, yo te digo que el día 20 en Menéndez Tolosa, en el Centro de Salud de Aecira, tenemos una concentración. Y la próxima, el día 29 en Sevilla, de momento, él sigue en pie el calendario de manifestaciones, ¿no? En manifestaciones, en este caso. Una cosa más, que también se lo pregunta el que nos sigue. Se lo puede preguntar, lógicamente, como nos lo preguntamos nosotros. Una vez que se celebra una convocatoria como esta, a guión seguido, a renglón seguido, ¿hay algún tipo de contacto, alguna llamada por parte, en este caso, de quien deba? ¿Para, no sé, para preparar algo nuevo? ¿De la Administración de Reciénes? Sí, claro. Normalmente, si, hombre, esto sale en los medios de comunicación y la opinión pública, evidentemente, pues se entera y... O sea, que de llegar a llegar. Claro que normalmente, normalmente llega y, hombre, se levantan los teléfonos, se habla, se negocia, se sientan. Había muchos calendarios de manifestaciones que sí que se han parado, evidentemente, cuando había una propuesta de la Administración. Nosotros estamos abiertos a cualquier negociación, siempre. Preguntamos también, ¿desde verano hasta ahora se ha podido conseguir algo? ¿Algún pasito más se ha dado? Desde verano hasta ahora lo único que hemos conseguido, como te comenté antes, en Atención Primaria de Valle a las Andas, lo que hemos visto son celadores en tres centros de salud que no los tenían para hacer las noches, para reforzar las noches, un auxiliar administrativo en cada centro de salud, y algunas medidas para intentar que los médicos vean, pues un poquito, con mejores ojos, para venirse de la privada, pues a captarlos para la pública. Pero ya te digo, escasa medida y tardía, porque llevábamos bastante tiempo denunciándolo, Juan. Bueno, pues la denuncia queda hecha. Nos hemos querido acercar un poco a conocer qué tal fue ayer y anunciando alguna nueva. Hemos tenido incluso ocasión de haber oído a representación por parte de la Junta de Andalucía en este caso. Y no sé qué más, simplemente agradecerte que hayas recibido y atendido nuestra llamada y en una próxima convocatoria pues daremos alerta, simplemente para ponerlo de acuerdo y compartirlo con el resto de ciudadanos que nos oyen y que nos escuchan y que nos ven, quiero decir, por la tele también. Iván Pinedo Díaz, este delegado sindical de CESIF en la zona de la Bahía La Janda, gracias por, digo, levantar el teléfono y acudir a esta llamada. Muchas gracias a ti, Juan. Venga, un saludo, buenos días, nueve ya y veinte minutos, cinco que vamos a aprovechar, digo, cinco minutos aprovechamos también para dedicar a otras informaciones que corresponden directamente con nuestra ciudad en estas noticias. Hablamos nuevamente de la zona franca sin respuesta oficial de la Junta sobre la venta del solar para ese nuevo hospital. El delegado Francisco González ha afeado, digamos, a la delegada del gobierno andaluz, a Ana Mestre, que, bueno, no se reúna con él, dice, mientras que el Partido Popular pide al consorcio, bueno, que no se salga de este proyecto. La zona franca se encuentra en la espera de reunión con la delegada del gobierno andaluz en la provincia de Ana Mestre de cara a obtener respuesta a su oferta para la compra al consorcio por parte de la Junta del Solar del Nuevo Hospital. Así lo ha asegurado el delegado especial del Estado, Francisco González. El máximo responsable de la zona franca ha afeado a la delegada que sí se haya manifestado a través de los medios de comunicación, donde ha reflejado su rechazo a la compra del terreno, reclamándolo gratis. Los ciudadanos exigen en estos momentos una máxima colaboración entre las administraciones y, desgraciadamente, la sensación es que parecen confrontar en estos momentos más que buscar una solución al proyecto. Nosotros desde la zona franca tenemos que recordar que seguimos a disposición de sentarnos con la Junta de Andalucía para recuperar el proyecto del hospital y también tenemos que recordar que solo fue la zona franca la única capaz de dar un paso hacia adelante y, por lo tanto, adquirir el suelo en su momento. Entre tanto, desde el Partido Popular piden a Francisco González que no saque al consorcio del proyecto y lo mantenga con la función de promotor de la construcción del centro hospitalario, tal y como reflejaba el convenio rubricado hace 15 años. Entonces, la zona franca asumió la gestión de las obras a través de una permuta de los terrenos con la Tesorería General de la Seguridad Social, propietaria de la parcela ocupada por el hospital Puerta del Mar en la Avenida. El objetivo era que el consorcio pudiera obtener compensación a través de la construcción de viviendas en plena avenida principal de Cádiz, tal y como ha recordado el presidente del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de la Capital, Juan José Ortiz. Lo que quiero es hacer un llamamiento, un llamamiento a las administraciones, en este caso a la zona franca, que ya se ha manifestado que quiere retirarse de esa actuación, de que no tire la toalla, de que no renuncie a la actuación del nuevo hospital, que siga manteniendo ese compromiso, actúa como promotor y, por lo tanto, nosotros entendemos que esa actuación de zona franca debe mantenerse, primero por varios motivos, no solo por el interés de la ciudad, sino también para hacer de manifiesto y que refleje la realidad del compromiso que tiene o dice tener el Partido Socialista con la ciudad de Cádiz. La Junta de Andalucía ha informado que el proyecto del nuevo hospital de Cádiz sigue entre sus prioridades, aunque ha dejado la iniciativa sin dotación presupuestaria en las cuentas autonómicas, donde sí ha reflejado la construcción del tercer hospital en Málaga. El Gobierno andaluza ha manifestado que lo perentorio ahora es hacer frente a la crisis sanitaria por la COVID-19. Las 9.23 minutos más, otra cosa, el Ayuntamiento de Cádiz y la empresa ProCasa, bueno, pues obtienen casi dos millones de euros para tres promociones de vivienda pública. Estas actuaciones son, en este caso, en Botica 29, García de Sola 20 y Santiago 11, que han recibido fondos de la Junta y estatales en esa convocatoria de subvenciones para el fomento de viviendas, como decimos, en alquiler o cesión de uso. La empresa municipal de vivienda ProCasa y el Ayuntamiento de Cádiz recibirán más de 1,8 millones de euros en total para los tres proyectos presentados a la convocatoria de subvenciones para el fomento del alquiler o cesión de uso de la Junta de Andalucía. Se beneficiarán de estas ayudas las promociones del número 29 de la calle Botica, el 20 de García de Sola y la promoción en el número 11 de calle Santiago. Sin embargo, el Ayuntamiento ha informado que afrontará en solitario la mayor parte de la inversión para estas tres obras, aportando el 60% de los fondos necesarios. ProCasa ha obtenido la mejor puntuación en la convocatoria de todas las promociones presentadas en Andalucía, con el proyecto para 15 viviendas protegidas en régimen de alquiler en la calle Botica para su inclusión en el programa de fomento del parque público en alquiler. El Ayuntamiento, por su parte, presentó los otros dos proyectos para 20 viviendas protegidas en régimen de alquiler en García de Sola y 16 pisos también en el mismo régimen en la calle Santiago. Bueno, pues no hay tiempo para demasiado más. Nueve, veinticinco minutos. Siguen escuchando la radio, siguen escuchando y viéndonos por la televisión pública caditana. Es, como decimos, miércoles, el 14 del mes de octubre. No hay tiempo para más, como digo, pero sí para recordarles que la programación en directo en esta casa continúa durante toda la mañana y todo este mediodía, hasta las tres de la tarde. Ahora vendrá ángulo abierto, después le seguirá el mirador. Hemos dicho esta mañana que hoy es el Día Mundial de la Donación de los órganos, tejidos y trasplantes. Bueno, pues en este programa, en el mirador, acompañarán a los compañeros, en este caso, a los presentadores, a Marta Tocón y a Enrique Miranda, Alcer Cádiz, Diego, bueno, Juan Diego Núñez y una trabajadora social, Arancha Atienza, que son, como digo, presidente y vicepresidente de esta asociación y hablarán del tema también, como no. Le seguirá Manolo y leemos con Cádiz Contigo. Y luego los compañeros de informativos con esa primera edición de lo más importante de la jornada. Mañana será jueves. Seguiremos aquí. Esperemos. Hasta entonces, a las nueve de la mañana. Adiós.